¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una de las cosas, la biblioteca de Alejandría, una biblioteca totalmente, bueno, pues se supone que la más y mejor de su tiempo. El mundo antiguo. Y quizás de todos los tiempos. Yo cuando escucho a alguien hablar del libro, siempre me he dado con eso de cómo habría sido, qué papiros habría allí, ¿no? Y hoy me entra una noticia sobre la erupción del Vesubio del año 79 d.C., que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiros. En este caso, una biblioteca privada era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, con vistas al mar. Una de esas villas, bueno, fabulosas, de cuatro terrazas mirando al océano, con viñas, con campos de cultivo, en fin, un lugar maravilloso. Pero cuando fue descubierta, y lo hizo en 1750, bajo 30 metros de lava petrificada, lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante. Salieron de allí 1785 rollos de papiros. Que recuperaron un buen estado. Bueno, recuperaron carbonizados por la lava, claro. Es la típica cosa que si tú vieras por la calle le darías una patada diciendo, pero esto, ¿quién ha dejado esta porquería en medio de la calzada? Y sin embargo, se sabía que era biblioteca porque estaban todos guardados en unos compartimentos, como en unas estanterías. Eran rollos que algunos conservaban todavía una etiqueta en la que podía medio intuirse al autor de ese pergamino. Por ejemplo, se sabe que hay 10 volúmenes de Epicuro de Samos perdidos. Hay 30 diálogos perdidos de Aristóteles. Se calcula que puede haber obra de Virgilio inédita. Pero todo esto eran cálculos. Porque claro, imagínate, cuando se descubre en el siglo XVIII, son como troncos pequeñitos, cortados, de papiros que están tan adheridos que es imposible desenrollarlos. Y tengo una pregunta. Porque, por ejemplo, si Aristóteles escribía algo, la imprenta ya hemos conocido, lo hemos hablado aquí, que no se inventa hasta la tira después, por lo menos en el mundo occidental. Porque, como hemos dicho, en China ya se hiciera. Pero, ¿cuántas copias se hacían de los papiros? Pues eran copias, la mayoría de ellas comisionadas de manera privada. Es decir, que tú buscabas a un copista. El copista, fíjate, te lo voy a contar el detalle para que aprecies después lo que es la noticia, sin duda, del año en el mundo antiguo. Y es que los copistas utilizaban carboncillo para escribir sobre esos papiros. ¿Qué ocurre? Que cuando se carbonizan esos papiros, por el efecto de la lava, del calor, del barro incandescente que también ha emitido el volcán, el carboncillo se funde con la carbonización del papel, y por lo tanto es indistinguible. Pero que si ya se fuese a quemar papel, pues ya da igual que haya usado carboncillo, bolivic, de este, vamos. Exactamente. Pero fíjate lo que acaba de pasar, que esto es lo que pone de moda y de actualidad esta información. Hay un ingeniero, alguien que se dedica a inversiones en tecnología, en los Estados Unidos, que se llama Nat Friedman, que se le ocurre reunir dinero de diversas compañías tecnológicas norteamericanas para reunir aproximadamente un millón de dólares y crear un concurso para ver si a alguien se le ocurre un método de desenrollar esos papiros y de sacar el carboncillo y distinguirlo del carbón y poder devolver a la vida textos que llevan sin leerse dos mil años. No, puede ser. Bueno, pues fíjate lo que es. Tres chavales de 22 a 28 años que no se conocen entre sí. Esto es una cosa alucinante. Uno se llama Luke Farrington, tiene 22 años, es becario en SpaceX en la Aero Musk, efectivamente. Otro es un egipcio que estudia en Berlín, que se llama Josef Nader, 27 años. Y otro que es Julian Schillinger, de 28, que es graduado en robótica de Suiza, aceptan el concurso y dicen, bueno, aquí dan un millón de dólares, no está mal. Pero fíjate, un millón con trampa, porque hay 300.000 dólares de ese millón que se dedican a premiar pequeños avances. Es decir, si tú consigues extraer por tus métodos, utilizando escáneres de alta resolución, en fin, lo que sea, alguna de las palabras de esos pergaminos te dan 10.000, 20.000, 30.000 euros. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicieron? Consiguieron hacer un escáner de alta resolución con 3D de uno de estos rollos y el más joven de ellos, Luke Farrington, consiguió sacar una palabra. Una palabra. Una palabra, que era púrpura. Le dieron 40.000 dólares. ¡Guau! Entonces, se picaron los otros que estaban en el concurso y dijeron, yo también quiero, claro. Yo también, si por una palabra me dan 40.000 dólares, esto es el chollo. Y empezaron a utilizar inteligencia artificial para, en función del papiro que habían escaneado, irlo, fíjate lo que es, desenrollándolo virtualmente, aplanándolo virtualmente, era una masa negra, y sobre esa masa negra aplicar la inteligencia artificial para que distinguiera la densidad del carboncillo respecto a la carbonización del material en el que está escrito y, a partir de ahí, empezar a sacar. Bueno, es decir, como estudiar los relieves, ¿no? Sí, pero espérate, porque todo esto... Es que a mí me encanta esta historia. Todo esto con una presión añadida. Nat Friedman dice, oye, os daremos el dinero que sea necesario a los que participen en este concurso mundial, pero tenéis que tener, traducidos, o sea, traducidos, perdón, rescatados de este pergamino, al menos cuatro párrafos antes del 31 de diciembre de 2023. Y, oye, se ponen en marcha al principio. Fíjate lo que son las cosas. Cada uno con su ambición. Ellos quieren su dinero para ellos, pero se dan cuenta que la única manera de conseguir avanzar es colaborativamente. Y uno en Suiza, otro en Berlín y el otro en Nebraska se unen, empiezan a trabajar, pasándose modelos de computación, digamos que simulacros que hacen en sus ordenadores para poder hacer este trabajo y consiguen los cuatro párrafos antes del 31 de diciembre. Y ahora se abre la veda, porque al haber obtenido por primera vez en 2.000 años un método para rescatar de un material quemado su contenido, pues tienen, pues fíjate, 1.700 y pico rollos por delante donde podemos rescatar parte de la historia literaria de la humanidad. Y añádele un ítem plus, Alberto, y es que la Villa de los Papiros, que es esta villa de pisón de este hombre de hace 2.000 años en Herculano, no ha terminado de ser excavada. Y creen que todavía hay más salas de biblioteca pendientes de emerger a la luz. Es decir, que esto, en unos años, puede dar un vuelco a la historia de la literatura universal. No sé qué decir. Me he quedado sin palabras. Yo estoy que... No tengo que hacer así, porque no me llega la saliva a la garganta. Porque, por ejemplo, sabemos que decía alguno de los papiros todavía. Sí, claro, claro, claro. En esos cuatro párrafos que se han rescatado son párrafos de Filodemo. Filodemo era un filósofo epicúreo muy amigo de pisón y probablemente el hombre que inspiró a este noble a construir esa biblioteca. Y este Filodemo, como buen epicúreo, lo que le preocupaba eran temas tan pasados de moda como la música, la comida, el placer. Claro. Y lo que aparece en esos primeros párrafos rescatados es una reflexión sobre la utilidad del placer y la necesidad de tener una buena vida. Fíjate, es maravilla. Oye, qué curioso. ¿Y sabéis que me gustaría que hiciésemos alguna vez? A mí me apasiona la historia de la gastronomía, pero la historia de la gastronomía no empieza con la Nobel Kuchwin, en Francia. Evidentemente. La historia de la gastronomía empieza hace siglos. Y me gustaría que... Porque seguro que en papiros, en textos, en tal, hay recetas antiguas, de verdad, para repasarlas y que tú me cuentes la historia de esa receta y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Me parece interesantísimo. Venga, me sumerjo en ese mundo y te traigo alguna sorpresa, seguro.